en García de Luca, Sebastián, ¿cómo estás? Daniel, de este lado, Pedro, en la mañana de Cruzando Redes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Pedro, buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos, en principio. Bueno, y a ver, lo primero que te quiero preguntar es cómo estás llevando adelante, básicamente, la pandemia. Más allá de todo, la legislatura casi cerrada, con un montón de inconvenientes que esto trae, pero desde tu punto de vista personal, si querés, también político, como lo quieras manejar, ¿cómo estás viendo el tema de la cuarentena y esta situación del COVID? Bueno, no parece como muchos de los, como millones de los argentinos que estamos acá, yo vivo en La Plata, me vine acá a estudiar desde que me fui de Chivilcó, me vine para acá para La Plata, así que acá me casé con una platense, con tres pibes platenses, así que ahora estamos terminando de hacer la tarea como corresponde, pero con mucho, yendo al punto importante, desde el Congreso venimos sesionando de manera remota, así de manera virtual, hay mucho trabajo de comisiones, que eso a veces no se ve, y siempre se evalúa el trabajo del Congreso en base a lo que se ve en el recinto, pero hay muchas comisiones que funcionan, y eso es importante además, seguir tomando este tema del trabajo virtual, porque ahorra mucha plata, mucho viaje de tantos diputados que son del interior del país, asesores, secretarios, logística, me parece que es de los puntos que quizás hay que tomarlo para mantenerlo. Bien, a ver, haceme un punto ahí, que me parece muy interesante lo que acabas de plantear. Digo, ¿crees que el COVID de alguna manera adelantó algunos tiempos y qué cosas que llegaron, llegaron para quedarse, como por ejemplo esto de lo que vos acabas de decir, el ahorro, lo virtual, que tiene que ver, que es bueno lo presencial, pero que lo virtual también ha servido para saber que se puede hacer igual sin estar presente? Totalmente. Por eso también el otro día buscamos darle una organización, una mejor administración del tema del teletrabajo, una herramienta que ya llegó para quedarse, que trabajar desde la casa ahorra tiempo, ahorra viaje, ahorra transporte, ahorra muchas cosas, que hay que darle un ordenamiento, porque tampoco, a gusto y pechere, tampoco es lógico, y uno tiene que estar las 24 horas también pendiente, no digo por el caso personal, sino que lo estábamos y los hemos convencido, pero sí hay mucha gente que tenía quizás un horario de trabajo y el teletrabajo hace que a las 10 de la noche te escriba tu jefe y tiene que estar en línea. Todo eso había que ordenarlo, así que fue una media sanción que sacamos hace una semana. Pero sí creo que son herramientas que ya llegaron para quedarse, que hay que ver de qué manera se mejora, de qué manera convivimos con la pandemia, de qué manera logramos los argentinos, igual que el mundo, ante tanta incertidumbre, buscar un respeto, pero sí una convivencia con este virus, porque por más que llegue la vacuna, la vacuna contra la gripe, la gripe también existe, sin embargo mueren mil bonaerenses por mes. Sí, verdad. 32 mil personas por año mueren de gripe en la Argentina. Sí, sí, totalmente. Y hay vacunas, entonces creo que hay cosas que tenemos que aprender, a respetar el virus, a tener toda la disciplina sanitaria correspondiente, pero buscar una forma donde la política y donde la sociedad pueda regular y pueda administrar la convivencia con esta pandemia. Está bien. Bueno, ¿y confías que eso va en camino? ¿Cómo lo estás viendo? Yo creo que ya llega un punto que el hartazgo hacia la cuarentena, como te decía al principio, Daniel, yo vivo acá en La Plata y estamos en zona de fase 1 de vuelta, y ya hay un hartazgo muy grande en la sociedad, ustedes por suerte ya están en fases más avanzadas. Sí, sí. Pero también te queda esa cosa de la convivencia, y creo que Daniel volvamos a compartir, porque lo hemos charlado y es parte también de tu profesión y de tu vida y tu amor por los medios. La convivencia con los medios hegemónicos nacionales, hace que todo el país que es tan diverso, que es tan heterogéneo, por suerte, y que nuestro interior bonaerense tenga que estar todo el tiempo consumiendo lo que pasa en la Matanza, o lo que pasa en la capital federal, cuando no es eso lo que realmente está pasando en Chivicó, en Provojó, en cualquier lugar dentro de la provincia. Así que eso te genera una paranoia constante, como si ese problema que está pasando en la capital, que sí es serio, que sí requiere un poco mucho más intenso, hace que la gente a mí se reprima en términos de desenvolverse en el día a día como lo hacía antes. Entonces creo que también en eso, la política, como eje de ordenamiento de una sociedad del Estado, merece muchos acuerdos, merece mucho diálogo, como estuvo ayer, y merece dar salida a una hoja de ruta entre todos los sectores, entre los sectores locales, provinciales y nacionales, que le den a los argentinos realmente una salida a un tema muy complejo. Bien, me quiero quedar un poquito en este tema que planteaste, de los medios, y nosotros del interior siempre hemos dicho, por lo menos particularmente yo, tengo la costumbre de decirlo, que generalmente, y esto va para ustedes también, para los políticos en general, generalmente, o habitualmente, cuando plantean situaciones, y está bueno escucharlo decir a alguien que es del interior, como somos de Chivilcoy, más allá de estar en La Plata, que planteen de alguna manera que la realidad no es solo la que se vive en Capital y en Lamba, que la realidad es también la del interior, o que la realidad es la nuestra, que la realidad es la de los hombres que vivimos de otra manera, que podemos todavía tener nuestras casas abiertas, y poder charlar con el vecino a las 10 de la noche sin que pase alguien, nos meta dentro de un palo, etc. Me parece que hay que pintar esta Argentina también del interior, pero gran responsabilidad tienen los políticos en este país de esto, y no hablo de unos o de otros, hablo en general, ¿compartís esto o estoy lejos de la realidad? Yo creo que tiene que ver, Daniel, con nuestra historia, quienes militamos más en el federalismo, y tenemos esa visión del interior, siempre peleamos contra esa visión de la Argentina, que es la Argentina del puerto, que es la Argentina de esta sociedad que mira de las rutas ahí para adentro, digo, de las rutas ahí para el río, con esa visión, y también de muchos dirigentes que se han formado en esa zona, que miran más hacia el río que hacia el resto del país. Está bien. Entonces creo que de todo eso hemos aprendido de chiquito, a ver cómo lo podemos modificar, o a ver más o menos cómo nosotros del interior tenemos una visión, que es la nuestra, que es la de esa Argentina productiva, y esa Argentina que tiene otros valores, que tiene otro formato de vida, pero bueno, me parece importante, en la profundización del tema, y con lo que uno ve de los medios nacionales, o por lo menos lo que yo miro, es 24 horas hablando del virus, de un virus que en Beboajó casi no existe. No digo que no haya que perder el respeto, al contrario, que hay que mantenerlo, hay que hacerle caso a las autoridades. Totalmente. No lo estoy minimizando, lo que digo es que esa convivencia con los medios nacionales hace que quizás... Nosotros tenemos una realidad... ...de nuestra vida, que son totalmente diversos. Totalmente. Yo tengo a mi hijo que vive en La Plata, como vos, está encerrado hace 90 días. Tiene la suerte de poder trabajar virtualmente, desde su casa, igual que su novia, pero, digo, está encerrado. Un flaco que le gusta hacer deporte, que le gusta salir a correr, que va al gimnasio, etcétera, etcétera, hoy no lo puede hacer. Digo, es una situación realmente insoportable. Digo, hoy en La Plata pareciera que uno se contagia yendo al supermercado. Esto no nos pasa a nosotros. Digo, nosotros, felizmente, podemos tener otra vida hoy, ¿no? Otra situación. Y esto está bueno. Sebastián, digo, recién de pasada dijiste como lo que sucedió ayer, ¿no? Ayer sucedió que el presidente, digo, tuvo una charla importante con representantes de la oposición. ¿Qué visión tenés de eso? Me parece que fue un gesto positivo que llegan en un buen momento porque obviamente que venían, se venía gritando nuevamente o venía recobrando vitalidad a la grieta en Argentina. Y me parece importante que el presidente convoque que es quien tiene quizás la responsabilidad de tomar la iniciativa. Sí. Y convocar ese diálogo que es necesario en cada uno de nuestros órdenes, en nuestras vidas. El hablar con el otro ayuda a solucionarlo, por lo menos a bajar tensión. Y obviamente más en la política y en este quilombo que estamos pasando. Así que creo que, bienvenido sea que haya pasado a lo ayer. Sí. Y que se siga buscando de las maneras más formales, menos formales, pero pragmáticos. Me parece que llegó un momento donde hace falta buscar muchas soluciones, donde hace falta buscar salidas a una crisis muy compleja que nos lleva a pronósticos del 2001 en cuanto a los índices sociales y económicos que tenemos y que vendrán. Pero también recordar, Daniel, que en esa crisis del 2001 que fue muy intensa, que fue muy grave, en términos institucionales también, salimos rápido. Salimos en un año y medio, estábamos ya, o por lo menos nosotros en el interior, teníamos esa, desde el sector agropecuario, podíamos vender al mundo, que el mundo estaba bien. China estaba creciendo literalmente esas tasas chinas. Ahora no vamos a enfrentar o vamos a encontrar un mundo que está más hecho pedazo que nosotros. Claro. Esta es la diferencia de la situación para salir de la pandemia, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde hace falta buscar más iniciativa, que no tiene que ser con encerrarnos, sino que tiene que ver con cómo cuidamos al aparato productivo y cómo cuidamos a las pymes y a los comercios para cuando esta grave crisis o esta situación que estamos pasando actualmente empiece a encontrar un horizonte, empiece a encontrar una luz al final del túnel. ¿Con cuánto nos quedamos de pie de todo esto que hoy tenemos? Sí. Y eso tiene que ser el desafío de la política, de ser suficientemente pragmáticos, de mantener los lugares políticos, mantener las críticas, mantener el rol de oficialismo y de oposición, pero dejar de lado las especulaciones electorales, dejar de lado la grieta, esa marquita grieta en la Argentina y buscar cómo nos sentamos en una mesa y de 10 puntos vamos a compartir la mitad y otro buscaremos cómo lo pulimos para sacar la mejor decisión hacia adelante. Bien, si uno lo plantea en términos políticos, ayer, o antes de ayer, por lo menos ya se planteaba cuando el presidente dijo que se iba a juntar virtualmente con los legisladores de la oposición dentro de Junto por el Cambio me pareció casi una grieta, te diría yo, porque lo que leímos, lo que vimos, lo que pudimos escuchar, como que había un sector que estaba planteando si se juntaba o no se juntaba con el presidente. Digo, ¿no estás de acuerdo con eso o sí estás de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con lo que hablé con Emilio Monzó y con Rogelio Frijeiro que son los referentes, con un gran grupo que tenemos de muchos diputados en el Congreso y bueno, obviamente a nivel de la provincia de Buenos Aires, donde estamos convencidos que hay que estar sí o sí, no hay forma de no estar, no hay argumentos para que los cuales haya dudas respecto a esta convocatoria. Está bien. Fue lo que pensamos mientras cenamos gobierno y es lo que coherentemente seguimos pensando ahora. Formalmente como ayer, en las comisiones hubo nuestros vínculos con los ministros, secretarios, directores, lo que fuera, hay que estar sentado en la mesa de discutir y dialogar para encontrar alguna salida, hoy más que nunca. Está bien. Bien, eso es una buena definición desde el punto de vista de la política, digo, ¿no? Hoy más que nunca porque tenemos una condición absolutamente sobrenatural que es esta pandemia que ha esquilmado al mundo entero, ¿no? Y en este sentido, digo, la Argentina debe lograr esfuerzos porque es cierto que no tenemos una buena economía, que no estamos bien, pero además estamos con un virus dentro del país y un virus que arrasó el mundo que nos va a costar obviamente reordenarnos a todos en ese sentido y es necesario que la política haga lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, totalmente. Por eso es que viene obviamente como una iniciativa de quienes están gestionando, de los gobiernos, de los intendentes, del gobernador, del presidente, pero tiene que tener una oposición a acuerdo a las circunstancias también. Claro, exactamente. Sí, sí, exactamente. Bueno, Sebastián, en cuanto al punto de vista legislativo, decías, están funcionando bien las comisiones, ¿cómo se trabaja en este sentido? Pensando en la pospandemia, digo, ¿con qué nos vamos a encontrar desde el punto de vista legislativo cuando salgamos de esto de la mejor manera posible y que esperemos que no pase tanto tiempo? Bueno, simplemente que es ideal sesionar presencialmente, yo ahí en todo este recurso a muchas sesiones en el recinto, pero me parece más importante, más que el formato, me parece importante discutir qué herramientas soporta el Congreso o todos los ámbitos legislativos, pero en el caso nuestro estamos por discutir una moratoria, semana pasada discutimos el teletrabajo, la decisión de ganar el tratamiento de los secretarios. ¿Tuvo algún cuestionamiento del teletrabajo, no? Digo, ¿lo que se trató por lo menos? Sí, tuvo cuestionamientos incluso en el caso mío me abstuve de votar en términos de no voté positivo porque lamentablemente después no, lo que es un buen elemento, una buena idea se termina transformando en un conjunto de limitaciones, un conjunto de obstáculos para incorporar más gente al mercado. Se terminó poniendo en la ley tantos agregados y tantas condiciones como suele pasar en Argentina cuando se discute el tema de empleo y de trabajo, se agregan tantas condiciones que lo que termina haciendo Daniel es que el que está está bien, pero ponemos una cantidad de rigidez al sistema que el empleador cuando tiene que tomar a alguien y blanquearle, formalizarlo en el mercado laboral, le cuesta una tonelada de plata porque se ponen tantas condiciones que después termina siendo un límite al ingreso de muchos trabajadores al sector formal y eso creo que ha sido una equivocación histórica en la Argentina que no digo que no haya que tener condiciones, al contrario, yo vengo al peronimo y tengo claro qué banderas defiendo, pero es que hace falta que el 40% de la Argentina que está en la informalidad ingrese en un mercado formal, que tenga vocaciones, que tenga jubilación, que tenga guinaldo y que tenga paritarias como tienen los sectores formalizados. Ahora, si la política sigue poniendo cada vez más restricciones y cada vez más condiciones, me parece que hay un debate exacto de conciernos el sindicalismo, la política y los empresarios para ver cómo mucha más gente ingresa en el mercado laboral formal y no cómo se ponen cada vez más restricciones como termina siendo esta ley de teletrabajo que insisto, como decíamos al principio Daniel, hay que hacerla porque el teletrabajo llegó para quedarse, no se pone tan requisito, se termina siendo perjudicial. Está bien, está perfecto. Sebastián, vos venías de ser gobierno hace muy poquito, porque si uno lo pone en términos de tiempo es casi nada lo que ha pasado desde que cambiemos el gobierno, ¿verdad? Alguna frase tuya que quedó dando vueltas por allí siempre fue que la grieta no sirve para gobernar y no sirvió a nosotros, pero ¿qué balance haces ahora que tomaste distancia? Hubo muchos errores dentro de cambiemos, fueron muy personales los errores, hubo gente que no entendió qué era lo que quería la sociedad, ¿cómo ves ahora que ha pasado un tiempo y podés tomar distancia de esa situación y de haber estado dentro de lo que era el gobierno? Un conjunto de cosas Daniel, quizás más en ese sentido que vos decís, me parece que lo que fue la conformación de Cambiemos muy diversa en partidos, en opiniones y en construcción federal en cuanto a lo territorial con muchos actores importantes bien desarrollados por todo el país terminó al ser gobierno en un grupo quizás más homogéneo, más porteño que tenía una visión quizás más cerrada y que eso también te va alejando de las necesidades o del vínculo con el territorio bien el caso típico me parece que fue el tema de las tarifas esa visión de que había que ordenar el tema tarifario creo que era compartido por la gran parte de los argentinos sí, pero no como se hizo claro, no como se hizo no con un nivel de intensidad en el ajuste creo que que no hubo una buena percepción de lo que estaba marcando el territorio y eso que nosotros los dirigentes del territorio de Cambiemos nos marcaban constantemente este tema y creo que quienes estaban tomando quizás las decisiones en el área económica o ética quizás no hubo ese nivel de cercanía con la problemática y a veces esas visiones homogéneas entre iguales creo que no es buena cada uno de nuestra vida tu equipo el mío y el de cada uno que están escuchando o en su familia siempre es bueno tener opiniones diversas es incómodo siempre es más lindo y es más cómodo tener gente que opine como uno pero no es bueno entonces creo que la concentración en la toma de decisiones entre un grupo de pocas personas que pensaban lo mismo me parece que fue un elemento modular medular en cuanto a visión de gobierno y ojalá que hacia adelante se tenga en cuenta que la unidad es importante en la oposición pero que quizás con Emilio Monzó o con Rogelio Frigerio no pensamos lo mismo que otros sectores le cambiemos pero no por eso vamos a ser mejores o peores creemos que hace falta una construcción de centro en Argentina una construcción que realmente tenga herramientas de diálogo y que todo esto que estábamos hablando recién de la convocatoria del presidente se transformen en cada uno de los distritos en la provincia de Buenos Aires a que ese esquema de pensamiento político prime en la política así que eso es nuestra vocación y vamos a buscar eso contundentemente bien ¿con Vidal o sin Vidal? ojalá que sea con todos con Vidal con Lutó con Cornejo con todos los que crean con todos los actores que están dando vuelta con Horacio Rodríguez Larreta después solamente que vendrán discusiones electorales discusiones típicas del año que viene pero me parece que hoy es un momento para bajar tensiones para estar a la altura de las circunstancias y para que entonces el grupo heterogéneo interno se constituya una mesa horizontal y ahí me parece que está la parte más más rica de Juntos por el Cambio en cuanto a la reserva que hay de dirigentes que han estado ya en la gestión todos que hay mucha gente que es conocida por la sociedad y eso hay que aprovecharlo no hay que correrlo ahora nosotros trabajamos claramente con Monsuel con Frigerio para que nuestra visión sea la más importante pero junto por el Cambio bien bueno Sebastián ojalá digo todo lo que uno pueda expresar desde los medios y desde la política siempre termine beneficiando a la sociedad en su conjunto me parece que es lo mejor que podemos pensar en este sentido que se termine esto de que nos venden todo lo que pasa en Capital y en el AMBA y poco lo que pasa en el interior que también existimos y que está bueno que así sea pero esto también se traslada a la política dentro de la política también debe suceder esto como vos decías hace un rato que los que están allá escuchen a los que estamos acá me parece que esto es importantísimo desde este punto de vista digo para las sociedades del interior como la es nuestra así que bueno nada agradecerte este contacto el primero que hacemos en la mañana de Cruzando Redes muchísimas gracias por atendernos y que tengas un muy buen día y que sacamos rápido de esto ojalá que sacamos rápido ojalá que podamos ir de vuelta a hablar extraño mucho en Civil Co y obviamente toda la interior y que bueno obviamente que esta salida sea lo más ordenada posible con una convicción de parte de quienes somos parte de quienes integramos la política en los distintos estamentos tengamos esa vocación de diálogo que más allá que más allá de que siempre está la iniciativa aparte del presidente del gobernador y del presidente que se puedan constituir consejos económicos locales de pensamiento de análisis de la libertad de distintos profesionales no solamente sanitarios que obviamente bienvenido sea que es el sanitario y es primordial en esto pero hay que salir de los falsos dilemas de economía o salud de esta grieta maldita de la argentina y que la política sea la altura de las circunstancias tanto del oficialismo como de que estéramos la oposición está bien está perfecto bueno un saludo a tu viejo con el que tuve una excelente relación cuando fue aquí presidente de la cooperativa a tu familia que la conozco así que nada saludos por ahí a tu familia también dale un abrazo chao que tengas buen día hasta luego bueno Sebastián García de Luca del diputado de Cambiemos ex viceministro del interior en la mañana de Cruzando Redes bueno una de las notas que queríamos hacer tenemos varias programadas en este sentido de todos los estamentos de la política